Y la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, mira, ayer nuestro invitado estaba en la ciudad de Panamá. Ahora nuestro invitado... En Panamá. Panamá. Hoy nuestro invitado está en Santiago de Chile. En la capital de Chile. En la capital chilena, porque el viernes, este viernes, dan inicio los Juegos Panamericanos y no sé si más. Juegos Panamericanos, Santiago 2023. Que nos corrija Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador. Hasta Santiago, buenos días, Armando. Hola, Armando. Hola, Diana. Hola, Tony. ¿Qué tal? Gusto de poderlo saludar. Qué bueno estar conectados. Me encuentro ya en Santiago de Chile, ya alistándonos para los Juegos Panamericanos que dan inicio el viernes. Ya es la inauguración. Ya empezó a llegar la delegación salvadoreña aquí a capital chilena. Y bueno, a mí que me toca realmente asumir como presidente del Comité Olímpico también asambleas, asamblea general de Pan & Sports, asamblea general de Centro Caribe Sports, que vamos a tener elecciones acá en Santiago. Además, como soy presidente de la Confederación Panamericana de Badminton, tengo asamblea de ACODEPA. Así que toda la familia del deporte en América estamos ya reunidos aquí en Santiago de Chile para esta fiesta deportiva. Los Juegos Panamericanos, y siempre tú nos pones en perspectiva, Armando, están, digamos, de arriba para abajo están Juegos Olímpicos, luego Panamericanos, y de ahí, ¿qué más viene para abajo? Centroamericanos y del Caribe y Juegos Centroamericanos. Es en ese ciclo, y es más, acabamos de tener hace tres meses Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Fuimos la sede en El Salvador, unos juegos sumamente exitosos, catalogados por el presidente de Centro Caribe Sports como los mejores de la historia. Entonces, yo creo que es importante. Venimos de un ciclo muy compacto, ya que este ciclo normalmente debería de ser de cuatro años. Este ciclo ha sido de dos y medio, básicamente, y por eso es que sentimos tan cerca los Juegos Centroamericanos y el Caribe de los Juegos Panamericanos. Normalmente son un año de diferencia, y a menos de un año, pues ya tenemos las puertas, los Juegos Olímpicos de París 2024. O sea, estamos en caliente, Armando, ¿verdad? Y después del éxito de organización, de cómo se llevaron a cabo los Juegos Centroamericanos y el Caribe acá en San Salvador, me imagino que Armando llegue allá a Chile. Ah, no, sí. Sí, ajá. ¿Cómo pavo real? Tirando salsa. Pues realmente, sí, es parte de, este, justo, bueno, yo llegué acá en Santiago, estamos tres horas adelante de El Salvador. Yo llegué a Santiago a las tres y media de la mañana de ahora, digamos al hotel a las cinco y media, seis de la mañana, pero ya tuve la oportunidad de conversar con algunos presidentes que estuvieron en San Salvador 2023 y realmente, pues, los comentarios siguen siendo muy positivos. La gente reconoce el esfuerzo que se hizo desde el Gobierno de la República, el esfuerzo del INDEX, el esfuerzo del Comité Olímpico, el esfuerzo de todas las instituciones, la parte privada. Este, y por eso tuvimos el éxito de Juegos que tuvimos. Así es que la gente lo reconoce, están muy contentos. Hablaba con algunos en el desayuno y era como también, además, en el aspecto deportivo, haber visto a El Salvador mejorar notablemente desde Barranquilla, la última edición de Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tuvimos dos medallas de oro. Haber obtenido en San Salvador 8. Entonces, ya la gente también diciendo como, bueno, tenemos expectativas con El Salvador para los Juegos Panamericanos, ver qué podio puede tener El Salvador. Es bastante gratificante porque creo yo que internacionalmente, en poco tiempo, desde que asumimos el Comité Olímpico, internacionalmente, El Salvador está empezando a recuperar un terreno que había perdido. Y recordemos que al final, en el mundo olímpico, esa es una de las misiones de los comités olímpicos que tenemos a través de la Carta Olímpica, y es el posicionamiento de nuestros países a nivel internacional. Entonces, dentro de todo esto, si bien es cierto, obviamente nos enfocamos en lo deportivo, pero no podemos descuidar la parte internacional y la imagen y el posicionamiento que tiene que tener El Salvador hacia afuera. Mira, qué bueno escucharte, Armando. Gracias porque, literal, tú andas directo, ¿verdad? No has dormido. Gracias por tomar este entrevista. Ay, disculpa si me veo algo de tu lado, pero es cansado. No, no, no. No, es que cuando uno anda en estas cosas anda a mil por hora, ¿verdad, Armando? Decís que ya tuviste reuniones, pues, y has estado intercambiando impresiones. Es que bueno saber que los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 han sido muestra de buena organización y también del desarrollo del talento deportivamente hablando. Y tomando en cuenta todo esto, Armando, ¿cómo llegamos los salvadoreños a estos Juegos Panamericanos? Porque aquí hay otros atletas de otros países que no vinieron necesariamente a San Salvador 2023. O sea, el pastel es más grande. Es más grande. Sí, quizás, entonces, para hacer un poco el preámbulo y contexto, es importante entender la diferencia entre los diferentes Juegos. Por ejemplo, nosotros venimos de Juegos Centroamericanos y del Caribe, como su nombre lo indica, estuvieron los siete países de Centroamérica más las Islas del Caribe. Pero a estos se les suman México, que es considerado Centroamérica y el Caribe para el mundo del deporte, Colombia y Venezuela. Son, digamos, la gama de países que compiten en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, un nivel bastante bueno. Pudimos observar que teníamos atletas, campeones olímpicos, campeones mundiales de diferentes países. Ahora, Juegos Panamericanos es el siguiente peldaño. Evidentemente, la dificultad crece. ¿Por qué? Porque acá ya sumamos todo el continente. Aquí ya no estamos hablando solo de una región, sino que es todo el continente, desde Canadá. Sabemos que Canadá, en deporte, ha dado pasos agigantados. Hay una inversión impresionante. Estados Unidos, que siempre es candidato a ser campeón de Juegos Olímpicos, inclusive. Por ende, siempre está muy arriba en el medallero de Juegos Panamericanos. Ya tenemos a una potencia Brasil, que desde un poquito antes de organizar los Juegos Olímpicos en Río, pues ya venía creciendo mucho. Y, evidentemente, el resto de Sudamérica, que siempre son difíciles. Tenemos países muy fuertes. Bueno, Chile, que cede. Siempre el país cede también tiende a sacar cierta ventaja por este factor. Así es que, pues, igual estamos contentos. Creo yo que El Salvador, en el ciclo anterior, tocó sus posiciones más bajas respecto a resultados, tanto en Centroamericanos, Centroamericanos y el Caribe. En Panamericanos tuvimos un pequeño levantón, como, no sé si ustedes recuerdan, en Lima. Tuvimos dos medallas de oro de fisicoculturismo. Tuvimos una medalla de oro de tiro con arco. Tuvimos una medalla de bronce de surf. Entonces, esta cosecha de tres medallas de oro, evidentemente, en el ciclo anterior en Panamericanos, sí posicionó bastante bien a El Salvador. Y luego volvimos otra vez para atrás con respecto a las clasificaciones olímpicas. Sin embargo, ahora, en este ciclo, que ha sido más corto, pues, hemos podido ampliar programas de apoyo. Hemos podido entablar, además, una buena relación con la parte gubernamental para eficientizar los recursos que se les están dando a los atletas. Y creo yo que eso nos tiene con una expectativa bastante positiva con lo que podamos hacer en estos V2 Panamericanos. Creo yo que sí vamos a poder celebrar más de algún podio. Eso es importante. Tenemos atletas que ya son bastante de experiencia, bastante formados, bastante maduros. Y tenemos otros juveniles que vienen demostrando sus capacidades, sus condiciones. Así es que yo creo que estos Juegos Panamericanos van a ser importantes para El Salvador. Porque más allá del tema de los resultados que podamos obtener en estos Juegos, hay que rescatar varias cosas. Primero, que estamos trayendo a la delegación más numerosa de El Salvador en Juegos Panamericanos. Tenemos 83 atletas. Es una delegación bastante grande. A estos Juegos es muy difícil clasificar por la cantidad de plazas que se dan y todos los países que ya mencioné anteriormente que se pelean las plazas. Hoy tenemos 83. El Salvador tenía más de 15 años de no clasificar deportes de conjunto a Juegos Panamericanos. Ahora hemos logrado clasificaciones. Tenemos al básquetbol 3x3, masculino y femenino. Tenemos a natación artística. Tenemos vólibol de playa, que es considerado un deporte de conjunto. Entonces, yo creo que es importante que El Salvador empiece a mostrar estos elementos concretos de cambio respecto al tema de deporte. Y con lo que esperamos nosotros, más allá del resultado, es que estamos trayendo a la delegación más grande. La gran mayoría son por clasificación. Realmente creo que de toda la delegación, si no me falla el dato, hubo dos invitaciones. O sea que 81 han sido clasificaciones directas. Por ende, nosotros creemos que vamos a competir. No son fogueos, y eso lo hemos dejado claro a las federaciones deportivas. Los Juegos del Ciclo Olímpico no son fogueos. Antes, posiblemente, por lo que sea, se manejaba de que, bueno, me voy a ir a foguear a los Juegos Panamericanos. No, es que a los Juegos Panamericanos uno no se foguea. Uno ya tuvo su preparación, ya tuvo sus eventos con sus federaciones internacionales. Acá uno viene a representar el Salvador y a competir. Ahora, ¿qué queremos? Sentar la base. Esta es realmente la prueba o la competencia que nos va a dejar sentar la base para ver qué tan lejos estamos del nivel del resto del continente, quiénes son nuestros rivales más cercanos, cómo está todo este proceso, para que en los próximos cuatro años, pues sí podamos realmente superar cualquier tipo de expectativa en estos Juegos que anteriormente no se haya podido hacer. O sea, que ahorita es, vaya, esta es la realidad. Esta es nuestra realidad. O sea, estamos a otro nivel. Aquí estamos. O sea, aquí nos vamos a saber cuál es nuestro nivel. Exacto. La idea es, nosotros hemos venido trabajando en la mano de las federaciones deportivas desde un poco antes de San Salvador para la preparación de nuestros atletas porque, como les hemos dicho y hemos sido muy sinceros con las federaciones, nosotros sabemos la realidad del deporte nacional, de dónde hace más o menos tres años se empieza a trabajar, a reconstruir, digamos, todo el tema deportivo. Entonces, nosotros sabemos de dónde venimos. Claro, tenemos muy buenos atletas que ya son maduros, pero hemos intentado retomar a los juveniles como para poder generar esta nueva generación de atletas que puedan representar a nuestro país, tener resultados. Ahora bien, ¿los resultados se han venido dando? Sí. San Salvador fue una muestra de ello. Por eso, tuvimos resultados muy buenos y tenemos cierta expectativa con algunos atletas élite que están en Panamericanos. Por eso digo, yo sí le apuesto a que vamos a celebrar algunos triunfos deportivos. Pero realmente, más allá de celebrar o no triunfos deportivos en los Juegos Panamericanos, nosotros queremos cumplir dos objetivos. El primero es que el grueso de nuestra delegación compita. ¿Qué quiere decir compita? Competir no es solo ganar. Competir es no tener un resultado, digamos, en contraverso que sea muy significativo. Si no estar o mantenernos en el nivel competitivo del resto del continente. Eso para nosotros ya muestra, digamos, un avance en el deporte, porque evidentemente sí tenemos una mayoría de deportes en los que lastimosamente hemos venido muy atrás. Y luego, además de competir, nosotros sí esperamos utilizar los Juegos Panamericanos de Santiago como este último parámetro que nos hacía falta en estos dos años para terminar nuestra planificación hacia el 2032. Nosotros ya tenemos un plan estratégico en lo administrativo, en lo deportivo. Sin embargo, lo deportivo tiene aristas diferentes que van cambiando con base a la preparación que tienen nuestros atletas. ¿Qué es lo que queremos ver? Ok, esta es nuestra prueba continental. Venimos saliendo de la regional. Esta es la continental. Y realmente queremos ver qué más tiene que hacer El Salvador, a dónde tenemos que apostar en los próximos cuatro años para que en los siguientes Juegos Panamericanos realmente podamos dar ese salto de calidad que lastimosamente no habíamos podido dar anteriormente. Creo que una de las cosas, y se habló mucho hace tres meses y después todos los ecos que han quedado después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe es que nos han quedado escenarios deportivos dignos y modernizados y listos para qué, porque los Juegos Olímpicos son cuándo, Armando? Los Juegos Olímpicos son el próximo año en París, 2024, inician en julio, así que estamos a menos de un año ya de participar, bueno, logrando las clasificaciones que por cierto Santiago acerca o debería de acercar a algunos atletas a este sueño olímpico, pero bueno, estamos ya a menos de un año para que empiece también la máxima fiesta deportiva a nivel mundial. O sea que mucho de lo que pase hoy a nivel continental podría replicarse también en los Juegos Olímpicos con algunos atletas del continente, valga la redundancia. Sí, sí, claro, y es clave, es clave estar acá, es clave lo que pase aquí en Santiago de cara a los Juegos Olímpicos. Digamos, hablando en materia general, acá en el continente, ahorita en Santiago pues estarán campeones olímpicos que vienen por ejemplo de Estados Unidos, de Brasil, que ya son potencias mundiales a nivel deportivo, así que vamos a tener un altísimo nivel. Es importante que por cierto nuestra afición pueda darle continuidad a lo que nuestros atletas vienen haciendo desde San Salvador, recordemos que la gente conectó con los Juegos, tuvimos escenarios llenos, la gente se involucró, conoció de deportes, conoció a nuestros atletas y es importante que mantengamos esa dinámica ahorita en Santiago para poder seguir apoyando estas disciplinas deportivas. Ahora, respecto a París, por ejemplo, yo insisto, en Tokio clasificamos a un atleta de forma directa, hoy la idea es poder ampliar evidentemente ese número y Santiago es clave, Santiago es clave para poderlo lograr, acá ya se empiezan a jugar algunas cartas como para acercar atletas a Juegos Olímpicos en varios deportes. Así es que nosotros tenemos buena expectativa, como la idea, realmente la visión del Comité Olímpico es mejorar de forma continua los resultados y las participaciones del Team MES en los Juegos del Ciclo Olímpico, Santiago es como este evento clave para todo lo que se venga al deporte olímpico. ¿Hay pruebas en Panamericanos que son clasificatorias para Francia? Sí, tenemos, sin embargo, para la delegación nuestra ninguna va a dar una plaza directa en lo que nosotros estamos participando, hay otros deportes que sí van a dar plazas directas, por cierto, los Juegos Panamericanos de Santiago son los Juegos que mayor cantidad de plazas directas van a dar a los Juegos de París 2024, pero nosotros con la expectativa olímpica que tenemos en El Salvador, que si bien es cierto, hay varios deportes y El Salvador podría buscar alguna clasificación ahora en Santiago, nosotros la expectativa que tenemos es que nuestros atletas se acerquen a París, pero ellos podrán cerrar sus clasificaciones posiblemente no acá en Santiago, sino que ya en el resto de la clasificación hasta abril del próximo año. Armando, ¿cuánto tienes de estar al frente del Comité Olímpico de El Salvador? Vamos a cumplir dos años en noviembre, en noviembre asumimos, si no mal recuerdo, allá por el 19 de noviembre de 2021, o sea que su servidor y el equipo tenemos poco menos de dos años de haber asumido, pero bueno, y lo hablaba el otro día con el equipo, pareciera que ya tuviéramos bastante tiempo de estar, y como se llama, y gracias a Dios, en poco tiempo hemos logrado consolidar algunos temas que eran importantes para el Comité Olímpico, y esto se puede ver reflejado al final en ciertos resultados deportivos. Por ejemplo, la apuesta que hemos hecho, bueno, primero a la alianza con el gobierno, a la alianza con el INDEX, tenemos un apoyo interinstitucional, nos respetamos mutuamente, pero hemos logrado articular esfuerzos para que los recursos, tanto que provienen tanto del INDEX o del gobierno, como de la parte internacional, sea lo mejor utilizado posible, y eso creo que ya empieza a dar sus frutos. Toda la gestión internacional de apoyo al deporte nacional se da a través del Comité Olímpico, y por eso yo les decía hace un momento, lastimosamente por las razones que sean, El Salvador había dejado de lado un poco su posición internacional, la estamos recuperando, realmente yo tengo un programa muy agresivo respecto al liderazgo salvadoreño en posiciones internacionales, que se está ejecutando, ya les profundizo un poco sobre este tema, y ahora se han sumado los medios de comunicación, la prensa deportiva, tenemos buena relación con la prensa deportiva, es un Comité Olímpico más abierto, y tenemos ya confianza de la empresa privada, tenemos ya algunos patrocinadores privados, y esto permite que el Comité Olímpico pase en el ciclo anterior de apoyar a 12 atletas de forma directa con becas, a llegar a 50, y ese número es el clave, porque estamos apoyando a 50 atletas élite del Salvador para todo este ciclo que ha sido muy corto, entonces yo pienso que el Comité Olímpico está trabajando bastante bien, ha trabajado de forma concreta, que se puede ver reflejado en estadísticas, en números, y al final pues deberá haberse reflejado también en resultados deportivos, que ya tuvimos en San Salvador, esperamos tener algunos en Santiago, y evidentemente esperamos pues superar lo que se hizo en Tokio 2020. Armando, en ese mundo en el que tú te mueves, que es el mundo olímpico, entiendo yo que el tema de la diplomacia olímpica, ahí hay mucho de abolengo, de estirpe, ahí hasta reyes y príncipes y expresidentes que son, o sea, los ves ahí en posiciones de liderazgo, en comités, en federaciones, ¿qué tan importante es esa diplomacia que luego se traduce en becas, en apoyos, en fondos, en bases de entrenamiento para nuestros atletas? Porque nos has dicho como en dos oportunidades ahorita en este ratito, tengo una agenda agresiva, me quiero volver a reposicionar, ¿qué tan importante es eso? Y la muestra que decías, de 12 hemos pasado a 50 deportistas que están compitiendo a nivel élite, o sea, y la muestra también es una delegación tan numerosa como la que está llegando a Santiago, también no tiene precedentes, o sea, estamos avanzando, ¿verdad? Ahora esperemos los resultados. Armando. Sí, miren, es que es clave. En el mundo del deporte, tenemos, y en mi campo que es el olímpico, nosotros por carta olímpica, tenemos la parte internacional. Tenemos, digamos, en el país a un Instituto Nacional de los Deportes, que es el interrector del deporte en El Salvador, fija, digamos, como todas las reglas para que se pueda desarrollar el deporte, que se aplica a las políticas de Estado, pero la parte internacional que ya involucra al Comité Olímpico Internacional, que es el dueño de los huevos olímpicos, a Pan Am Sports, que es el dueño de los huevos panamericanos, a Centro Caribe Sports, que es el dueño de los huevos centroamericanos y del Caribe, y así a cada organización o a cada federación internacional. Por ejemplo, tenemos la FIFA, que todos sabemos que es la Federación Internacional de Fútbol. La FIFA está asociada al Comité Olímpico Internacional, por eso es parte del programa deportivo. Y así cada federación internacional. Tenemos la FIFA en baloncesto, la FINA en natación, la WWF en el badminton, y así en cada deporte tiene su federación internacional, que a su vez las federaciones internacionales tienen regionales. FIFA tiene, con CACAF, con Mebol, por ejemplo, que van a coexistir ambas regionales en Santiago de Chile para llevar el fútbol a Juegos Panamericanos e incluir a todo el continente, pero hay otros deportes, por ejemplo, badminton, que es una sola regional, que abarca todo el continente. Entonces, todo esto es diplomacia deportiva internacional. El Salvador, o cualquier país, pero El Salvador en particular, digamos, había abandonado un poco la agenda internacional, la agenda de posicionamiento internacional, en básicamente toda la estructura, y lo que desde que asumimos dijimos con el equipo es tenemos que recuperar posicionamiento de El Salvador e inclusive intentar llevar a El Salvador a posiciones donde antes no tenían el deporte. ¿Por qué? Porque miren, sí es cierto que obviamente la preparación para los atletas es clave. Ya insistimos en este tema, que ahora apoyamos a 50 atletas de forma directa con presupuesto internacional en su mayoría, presupuesto privado. Pero sí, es un gran logro y obviamente es la base y uno trabaja para que esto pase. Esperamos un día llegar a 100, evidentemente, atletas élite de El Salvador. Pero ¿cómo se logra? Justamente con diplomacia deportiva internacional hay que ir a tocar las puertas idóneas para buscar los programas de apoyo pertinentes con las necesidades de El Salvador. Y sobre todo un tema que se había descuidado un poco y es que cada federación deportiva pues tiene a su presidente, ¿no? Entonces, este presidente de la federación representa a El Salvador con voz y voto en la Asamblea Continental o Mundial de su Deporte. En mi caso, soy presidente de la Federación Salvareña de Badminton, yo tengo voz y voto en la Asamblea de la Confederación Panamericana de Badminton y en la Asamblea Mundial de Badminton. En este sentido, eso fue un poco antes de yo ingresar al Comité Olímpico. Yo hace cuatro años trabajé un proyecto, me hice diplomacia deportiva, me alié con muchos países del continente americano en Badminton para cuando vinieran las siguientes elecciones pues poder tener un apoyo y buscar una posición y, bueno, logré la presidencia latinoamericana. Este tema, desde el Comité Olímpico lo queremos replicar en diferentes federaciones y es por eso que el Comité Olímpico hace más o menos cuatro o cinco meses, bueno, seis meses por ahí, lanzamos una subvención de apoyo olímpico dirigencial que quiere decir que nosotros estamos capacitando a los presidentes de federaciones deportivas, a sus gerentes también, pero digamos la diferencia entre el gerente es que la capacitación la volvemos más operativa y el presidente le damos estas herramientas o intentamos apoyarlos a que tengan un poco más esta visión internacional y estamos apoyando a los presidentes para que participen en sus asambleas mundiales, en sus asambleas continentales para promover el liderazgo salvadoreño y que logremos tener algunos salvadoreños en posiciones de dirigencia deportiva internacional para traer becas, traer material deportivo, traer apoyo. Ahora que tenemos escenarios de primer mundo, realmente nosotros lo que queremos es que el salvadoreño también se posicione y esto favorezca al deporte porque traer, por ejemplo, ayuda de material deportivo, traer ayuda de eventos internacionales, traer ayuda de becas, de bases de entrenamiento en tres o cuatro años deberíamos de tener evidentemente ya resultados tangibles. Entonces la idea es posicionar a nuestros líderes salvadoreños o ayudarlos a que se posicionen en algunos puestos internacionales, pero tenemos que predicar con el ejemplo. Tampoco puedo exigirle a los presidentes que salgan a buscar posicionamiento internacional si no lo estamos haciendo nosotros como ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo asumí la presidencia de la Confederación Panamericana de Badminton. No es fácil. Vengo de El Salvador, pues, que al final no es un país tradicionalmente fuerte en este deporte. Entonces es difícil competir contra Canadá, contra Perú, que fueron mis rivales en la presidencia, cuando hay tantos intereses de por medio. Pero, por ejemplo, en el Comité Olímpico tengo al vicepresidente Jorge Cabrera, que es el presidente de béisbol, que logró también la Secretaría General de la Panamericana, la presidenta de gimnasia, que es vicepresidenta, está ahorita presidiendo la Centroamericana de Gimnasia, Atletismo, Gloria, que ustedes la conocen por si bien. Gloria Ramos Cruz. Va a sus programas. Y a Jorgito Cabrera también. Ella está en la caca ahorita, ya en una posición de liderazgo. Entonces, esa es la idea, esa es la dinámica, eso es lo que queremos hacer, apoyar a los líderes salvadoreños, a que salgan a sus deportes también a posicionarse. Y en el mundo olímpico, pues ya veremos si se abren más oportunidades o no, pero ahorita creo que estamos caminando bien. Armando, ¿cuáles son las expectativas? ¿Puedes mencionar atletas y disciplinas donde hay apuestas importantes? Pues sí, hablemos de los atletas que al final son los que están poniendo el cuerpecito y ese es el objetivo, ¿verdad? Que estas personas representen a El Salvador, Armando, en positivo. Sí, mire, realmente tenemos una buena expectativa con toda la delegación. Los deportes de conjunto que van a participar, creo yo que van a ser una oportunidad de oro para ellos poder representar a El Salvador y regresar después de más o menos 15 años de ausencia en deportes de conjunto a El Salvador en esta justa. Pero bueno, creo que la expectativa mayor con respecto a resultados la podemos tener en ciertas disciplinas en las que ya demostramos que somos fuertes y que hemos ido creciendo. Dato curioso, la delegación, 83 atletas, pero son 36 hombres y 47 mujeres. Por primera vez también tenemos una mayor representación de mujeres en el número global de atletas que nos van a representar y la expectativa mayor que tenemos son a los atletas que evidentemente tuvieron un mejor resultado en San Salvador porque quiere decir que por lo menos de manera regional estaban bastante sólidos. Tecuestres, por ejemplo, es un deporte en el que tenemos una alta expectativa. Surf, inclusive los aganderados han sido de Surf, de Lombo. Estamos hablando de Amado. Estamos de Amado de Jesús y Cindy Cortillo. Y Cindy. El Chele Bolaños, Juan Bolaños en ecuestre, dices tú también. Sí, y es importante porque él ha venido con una preparación sumamente fuerte y la yegua con la que él salta también ya está en un salto de medida olímpica. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque él ya está entonces, o sea, él y su yegua están saltando ya en una medida olímpica que eso podría derivarse en Santiago en un resultado bastante bueno. E inclusive lo que hablábamos, rondar una clasificación olímpica. Pero bueno, estaremos pendientes de cómo clasifica porque entiendo yo que hay un par de jinetes más que también están como en esa misma posición. Pero ojo, el grueso del continente no está en esa posición. No está saltando, digamos, ahorita la medida olímpica. Entonces, digamos que tenemos cierta expectativa porque hay un buen pronóstico de lo que pudiera llegar a ser. Recordemos que al final del deporte hay que esperar a que las cosas pasen, pero nosotros monitoreamos tiempos, resultados, monitoreamos a todo el resto de atletas en cada disciplina deportiva para saber si estamos cerca o lejos de los niveles. Pero bueno, tenemos Vela, que Kike Araton sabemos que viene de tener oro centroamericano y el Caribe. Sacó oro en los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Mariplay en primera edición en Santa Marta. Sacó oro en Valledupar. O sea que este ciclo, Kike viene pintándose. Viene con oro, viene con oro. Viene con oro. Entonces, tenemos buena expectativa con Kike. Además, sus rivales andan... O sea, está parejo. Está parejo entre varios, así que creo yo que Kike puede dar la sorpresa. Tiro deportivo, viene muy fuerte. Tiro deportivo, además, viene con una delegación bastante amplia. Tiro con arco, que bueno, esperaríamos que se repita la medalla de oro con Roberto Hernández. Igual viene un buen equipo de tiro con arco. a estos Juegos muy completos. Así es que creo yo que vamos bien. Patinaje. Sabemos que Ivonne y Marvin están patinando de una forma extraordinaria. Además, han pasado en una base de entrenamiento muy sólida en Colombia con los campeones mundiales. También tenemos una buena expectativa. Y en karate, que tenemos atleta... Bueno, Gaby Saguirre, le estamos siguiendo ahorita todas las medallas que está consiguiendo en Europa. Acaba de tener otra medalla de oro. Gaby acaba de tener medalla de oro. ¿A dónde, Armando? ¿En Europa? ¿En qué pruebas? Ella compita en la categoría de 15, de 50 gramos en Kumite. Ahí es donde ella está ahorita obteniendo los mayores resultados. Evidentemente, en karate, recuerden que siempre hay un pesaje antes, pero ella se mantiene en su peso porque es la categoría que ella maneja y es la categoría en la que va a competir acá en Santiago. Entonces, bastante bueno. Ella hizo una gira en Europa. Fue a cuatro países, si no me equivoco, a competir en estas últimas semanas, de las cuales obtuvo, si no estoy equivocado, dos medallas de oro y una de bronce. Así es que quiere decir que sus resultados están bastante amplios. En categoría mayor, por cierto. Ya dejó la categoría juvenil, está en categoría mayor y es contra la gente que vendrá a competir ahorita en Santiago. Bueno, badminton también, por cierto. Ahorita Uriel ha estado también con una preparación muy fuerte. Viene de ganar una medalla de plata en el Internacional de Perú a finales de la semana pasada. Así es que yo creo que hay buena expectativa con varios deportes. Remo está cerca también. En Remo, más que el resultado de Santiago, que esperamos que sí se dé, pero en Remo estamos también apostando en la clasificación olímpica. Entonces, yo creo que por ahí puede haber un buen resultado también que celebrar. Es que para nosotros no solo va a ser celebrar pódium, sino que celebrar algunos resultados que nos permiten acercarnos más a los objetivos. Ivón, noches. Patinaje. Patinaje. Uriel es este muchacho, Uriel Canjura, ¿verdad? Sí. De badminton. Hemos hablado entonces. Yury Rodríguez entra en estas pruebas. No, fíjese que, bueno, lo que pasa con físico-culturismo es que si bien ellos estuvieron en Lima en los Juegos Panamericanos anteriores y ganan medalla de oro tanto Paulina como Yuri, en este momento, y por eso no compitieron en San Salvador, nosotros teníamos una expectativa con ellos de medalla inclusive en San Salvador, pero no pudieron competir porque su federación internacional, que como ya expliqué un poco a grosso modo el tema de las internacionales y todo esto, su internacional está sancionada por WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, porque no han cumplido unos, su internacional no ha cumplido unos requerimientos y esto los deja marginados para este ciclo de poder participar en competencias del ciclo olímpico. Entonces ellos están compitiendo en sus eventos internacionales de su federación, pero en eventos del ciclo olímpico como los Juegos Panamericanos o los Juegos de San Salvador, ellos no pueden competir en este momento. Así es que lastimosamente no estarán en Santiago, no están en el programa el físico-culturismo, pero bueno, así es trabajando con ellos y ojalá que el próximo ciclo puedan estar, porque son atletas que realmente dan resultados. O sea, la internacional, la Federación Internacional de Físico-Culturismo tiene, físico-culturismo, sí, tendrá que cumplir con estas, ¿qué son? ¿indicaciones? Sí, sí, indicaciones con respecto a sus eventos. Ajá, para que entonces sus competidores puedan participar en este tipo de eventos internacionales del ciclo olímpico, pero si lo están haciendo, decías tú, en otros eventos internacionales y ahí están dando resultados, Armando. Sí, sí, claro, por ejemplo, Yuri, por cierto, ahorita mismo anda afuera del país, está compitiendo y sí, se mantienen activos, Paulini y Yuri han tenido resultados este año que hemos podido monitorear, entonces, yo creo que lo importante es esto, que el atleta no se desmotive por no poder participar en esto, es un tema que no es del atleta, no es del Salvador, hay que decirlo, porque a veces la gente oye, es que la agencia antidopaje no compiten y la gente puede creer que estamos hablando de que los atletas están dopando y no es así, sino que simplemente todos los deportes estamos sujetos a regulaciones de la Agencia Mundial Antidopaje y si la federación, o sea, la parte administrativa, los dirigentes deportivos no acatan ciertas indicaciones, pues tienen sanciones, entonces, en este caso, físico-culturismo está sancionado para eventos del ciclo olímpico. Muy bien, Armando, ¿de qué depende o de qué ha estado dependiendo y seguirá dependiendo el hecho que todas estas personas que tú has mencionado en diferentes disciplinas deportivas estén en el nivel que estén? Y yo te lo pregunto porque yo sé, tú vas a tener casi dos años de estar liderando este proyecto con el Comité Olímpico, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo también a nivel local de las instituciones gubernamentales, la empresa privada que patrocina, pero detrás de todos estos talentos también hay mucho trabajo, no sólo deportivamente hablando, sino que psicológico, disciplina, el hecho de sacrificios, tú mencionabas los que están participando en estos eventos internacionales que su vida propia, privada, queda de lado, o sea, no es fácil llegar a estos, hay un camino que recorrer y hay mucho, hay mucho que, a ver, tenés que priorizar el deporte contra otras situaciones. Sí, bueno, definitivamente que ser atleta, y yo siempre he dicho en El Salvador nuestros atletas realmente son héroes, porque se tienen que enfrentar a muchas adversidades para poder representar a nuestro país y aún así poder tener resultados y alegrar, digamos, a toda una población que evidentemente en algún punto ha carecido de ciertos resultados deportivos positivos. Ahora, ¿qué hay atrás? Una serie de factores que realmente conllevan todo el ecosistema deportivo que tiene que existir para que el atleta pueda dar estos resultados. Por ejemplo, ayuda psicológica es clave. Obviamente en la escala de prioridades nosotros entendemos que la ayuda psicológica es sumamente importante, pero de repente puede pasar que por no disponer del recurso uno diga, bueno, ¿qué es más importante en este punto? ¿Pagar una vez de entrenamiento o pagar unas sesiones psicológicas? A mi criterio están en la misma altura, pero a veces hay que sacrificar una por la otra. Pero bueno, la parte psicológica influye mucho. Por ejemplo, Amado, lo hablábamos en el día de la entrega del pabellón, él me decía yo he motivado a Santiago y estoy súper agradecido que se me ha tomado en cuenta porque yo voy a portar la bandera nacional en la inauguración de unos Juegos Panamericanos. No hay máximo orgullo para un atleta que poder llevar su bandera en el desfile inaugural de unos Juegos. Pero también me decía y muy agradecido, por cierto, gracias al Comité Olímpico me voy 15 días antes a la base de entrenamiento a Chile porque ojo que acá la ola por ejemplo es izquierda y la ola del Salvador es derecha entonces desde ahí hay un tema técnico complicado que hay que aclimatarse segundo el Salvador es cálido acá ellos tienen que competir con un traje especial por el tema del frío acá en Santiago pues el clima está bastante helado entonces pero aquí quiero llegar dos temas el primero Amado me decía yo quiero estar conmigo porque pues sí no lo veo mucho paso entrenando paso trabajando y ahora me voy un mes básicamente fuera y eso es difícil porque es estado uno solo preparándose sí estoy con el entrenador y todo pero es diferente o sea lo que le quiero decir es que hay mucho sacrificio detrás por ejemplo Ivo Noches Ivo Noches tiene seis meses bueno antes de San Salvador tenía cuatro meses y después de San Salvador no hay regresado el Salvador no no ha visto a sus amigos a su familia o sea pasa metida ahorita entrenando Javi Zaguirre como les comenté tiene más de un mes de estar compitiendo afuera Uriel no ha regresado el Salvador básicamente en todo el año y así sucesivamente acá pasa tema de el entrenador primero el entrenador que por cierto en el Salvador tenemos buenos entrenadores el entrenador tiene que ser amigo confidente de los atletas e inclusive su psicólogo que no es su profesión pero a veces toca jugar con esa parte también de refuerzo para nuestro atleta la familia el apoyo de la familia es sumamente importante para los atletas realmente lo he podido ver los atletas que reciben el apoyo de su familia son atletas que tienen digamos un poquito más fácil todas sus condiciones a la atleta que no recibe apoyo familiar obviamente tener una dirigencia deportiva desde el INDES el comité olímpico su federación deportiva que vele por el atleta y porque las condiciones estén por lo menos en el mínimo para que puedan competir y representarnos y luego pues ya pasa la parte económica que evidentemente es fundamental para que puedan realmente cumplir objetivos miren para que ustedes tengan una idea cuando hablamos de lo económico y es por eso quizás que el Salvador a veces está un poquito atrás en Estados Unidos hicieron un estudio bastante certero de cuánto le cuesta por ejemplo a Estados Unidos cada medalla olímpica y ojo que Estados Unidos normalmente está peleando el medallero con China con Rusia están peleando medallero olímpico cuánto vale cada medalla olímpica independientemente del color ya sea bronce plata u oro medalla olímpica que el Salvador actualmente no tiene nosotros nunca hemos tenido una medalla olímpica un millón de dólares más o menos cuesta eso en cuatro años es un millón de dólares que abarca equipo deportivo base de entrenamiento pago de entrenador pago de psicólogo fisioterapeuta nutricionista equipos deportivos lugares de competencia pasajes aéreos hospedajes alimentación o sea un millón de dólares tiene que destinar un comité olímpico un país a un atleta para que este atleta pueda tener una opción financieramente hablando de obtener una medalla olímpica para el país entonces nosotros en el Salvador para destinar un millón de dólares a un solo atleta realmente no no estamos en esa condición todavía pero yo creo que si estamos trabajando duro con lo que se tiene insisto tenemos estos atletas principalmente que he mencionado aunque vienen otros juveniles atrás bastante buenos y con buena proyección así que yo creo que el Salvador igual puede dar resultados aunque la inversión sea un poco menos pero también intentamos ser creativos con respecto a la administración deportiva y creo yo que podemos complementar algunas cosas con gestión y ya que no tenemos esos fondos es ahí donde se retoma el tema de la diplomacia deportiva y la apuesta de que de ahí podamos generar otro tipo de recursos te voy a hacer armando una pregunta que parece bastante obvia la respuesta pero porque tú lo has dicho y así comenzaste esta entrevista a nivel para americano ¿cuál es la diferencia entre porque tú dijiste venimos a competir que es distinto a decir a participar? si hay una diferencia porque cuando yo me encontré digamos la primera salida de mi gestión con las delegaciones si yo tenía federaciones sin puntualizar en ninguna pero si había varias que me decían vaya presidente que nosotros queremos ir por ejemplo a los huevos bolivarianos que al final son parte del ciclo entonces me decían nosotros queremos que nuestros atletas se vayan a foguear entonces eso es ir a participar o un fogueo es una participación donde usted puede quedar en último o en primero y al final o sea si quede en primero que bien pero no es digamos propiamente el objetivo ir a ganar sino es ir a foguearse es ir a ver en el nivel en el que usted está para luego planificar qué le hace falta y para eso cada federación tiene eventos propios de la federación en donde utiliza estos eventos para que el atleta se pueda ir a foguear el criterio del comité olímpico desde que yo asumí la presidencia es los juegos del ciclo olímpico no son fogueos si a mí una federación me justifica una un puesto digamos dentro de la delegación con es que mi atleta se va a fobiar en juegos panamericanos inmediatamente el atleta queda afuera porque no podemos darnos el lujo de llevar atletas a fobiarse a juegos panamericanos y exponernos a que nuestro país quede hablando de resultados digamos con un resultado muy adverso ¿por qué? porque ya hemos tenido delegaciones del Salvador que por ejemplo en algún deporte de tiempo digamoslo así de marca nos quedamos un par de segundos atrás del penúltimo entonces al final recordemos que acá estamos representando nuestro país nos ve están los ojos del mundo encima de esta de esta justa deportiva y por ende nosotros queremos que el Salvador vaya retomando posiciones a nivel internacional preferimos nosotros no llevar a un atleta a juegos panamericanos por ejemplo sabiendo de que el resultado va a ser adverso y mejor que se siga preparando para el próximo ciclo con su federación deportiva para en los siguientes juegos si llevarlo y que compitan ahora para nosotros que es competir porque cualquiera va a decir bueno entonces lo que quiere el presidente del comité olímpico es que solo tengamos podio no no realmente no pero para nosotros competir implica no quedar en último estar por lo menos en media tabla o si por X o Y motivos se quedó en último que no sea porque el atleta realmente no tuvo el nivel sino porque alguna algún factor que será de análisis externo lo obligó a quedar en esa posición pero que con cierto trabajo no a largo plazo mediano plazo sino inmediato pues esto se pueda subsanar y que en la próxima representación que tenga con el Salvador pues evidentemente el resultado sea mejor es la única forma en la que vamos a poder empezar a construir podio entonces como esto es un trabajo articulado la federación deportiva se debe de encargar de los fogueos se debe de encargar de la preparación y nosotros llevar a los mejores a competir contra los mejores para realmente intentar que el día de mañana sean los mejores una pregunta Mariana Salazar no entra el downhill en estas disciplinas de Panamericanos si está sin embargo Mariana pasa por un pasó por un momento bastante difícil de su salud y por ende pues no no ha podido competir sin embargo la idea con ella es seguirla apoyando evidentemente entiendo yo que ella tiene muchos deseos de continuar y todo esto porque tiene una muy buena carrera deportiva así es que ella recibirá el apoyo correspondiente del comité olímpico que además ya le había sido asignado desde el año pasado para que pueda seguirse preparando y en las siguientes competencias pues sí poder participar primero su salud ¿verdad? y luego pues vendrá el deporte pero ha regresado porque acaba acaba de ganar plata en un en un campeonato panamericano de en Cusco en Perú ¿verdad? pero ya no tuvo chance de clasificarse para americanos y es que ese es el tema ¿no? acuérdense que las clasificaciones se dan meses atrás por ejemplo el último evento clasificatorio para para estos huevos fue San Salvador entonces y ahorita a última hora digámoslo así ha habido como otras clasificaciones pero que no han sido de forma directa sino que se han dado por algunas recolocaciones o por algunas invitaciones yo lo comenté hace un momento a El Salvador por ejemplo creo que fueron dos o tres invitaciones las que nos dieron de toda la delegación el resto fue o de clasificación directa o fue por recolocación por ejemplo bueno en natación tuvimos algunas recolocaciones entonces natación trae una delegación numerosa muy buena además de de natación artística que ya había clasificado en San Salvador para los huevos panamericanos entonces depende el deporte depende el deporte así es su su forma de clasificación a este tipo de juegos y sus plazos de clasificación muy bien hablando se inauguran el viernes cuando es la primera competencia en la que va a participar El Salvador si se inaugura viernes nosotros empezamos a competir el mismo viernes un poquito antes de la inauguración ya con algunas disciplinas deportivas que por calendario gimnasia siempre empieza un poquito antes porque es muy muy saturado el calendario de competencia pero el grueso de nuestra delegación realmente empieza el día 21 ya el día 21 el día 21 vamos a tener desde la mañana una alta actividad deportiva hay que estar pendientes porque en simultáneo vamos a tener varios deportes compitiendo y ya buscando sus primeros sus primeros logros en materia general Juegos Panamericanos empieza a dar medallas a partir del día 21 por cierto ya hay disciplinas deportivas que arrojan medallas al finalizar el día el día 21 así es que ya la fiesta deportiva arranca el día viernes de manera de manera oficial pero vamos a pasar estas tres semanas de noticias deportivas de actividad deportiva bueno Armando vamos a tocar base contigo nuevamente en próximos días ya que vaya esto desarrollándose andamos de capa caída con la selección nacional pero ya quedó demostrado por cómo la gente vivió los Juegos Centroamericanos y del Caribe que estamos ansiosos de ver cómo los atletas nacionales hacen buenos papeles en estas justas del ciclo olímpico así que vamos a estar siguiéndolos Armando a ti y bueno principalmente a los atletas verdad a través de las noticias y de las redes sociales y aquí vamos a estar compartiendo toda la información que se puede mientras tanto lo que les podemos dar es buena vibra verdad bueno como tú dijiste también la afición es parte importante del éxito de cada uno de los deportistas así que también mandamos una buena vibra Armando para que todo ese esfuerzo se vea convertido en medallas gracias por tomar nuestra entrevista gracias bueno yo también estoy un poco triste por el tema de la selección le estamos siguiendo igual ahora tenemos el partido siempre con Martínica yo creo que hay que seguir apoyando al fútbol a la selección así como a los temas deportes creo yo que es importante que fíjense que El Salvador y quizás con eso voy a cerrar El Salvador realmente está cambiando en materia deportiva ya hay un par de años que se viene trabajando y haciendo esfuerzos desde las dos instituciones cabeza del deporte INES y Comité Olímpico ya tenemos algunos resultados positivos y yo creo que el fútbol debe de ser parte de estos cambios positivos si lo estamos viendo en otros deportes hemos hablado una hora respecto a todo lo que se está haciendo en el mundo olímpico que al final es un resultado de un trabajo en conjunto yo no me atribuyo como presidente del Comité Olímpico esto sino que es un trabajo en conjunto un trabajo que se viene construyendo yo creo que el fútbol debe de sumarse y las puertas están abiertas lo he hablado con los miembros de la comisión regularizadora las puertas están abiertas para que se sumen y que se les pueda apoyar de la mejor manera para lograr los objetivos del fútbol ahora a la afición pendiente porque aquí en Santiago vamos a tener buena actividad deportiva y yo si les hago ese llamado a apoyar a nuestros atletas a seguirlos en redes y a darles ese último empujón que necesitan para saber que todo un país los respalda y que vamos a celebrar con ellos los resultados deportivos que puedan obtener les agradezco cualquier información que necesiten estamos a la orden si hay otro enlace que requieran hacer para actualizar cómo vamos en los juegos estoy en la mayor de las disposiciones para poderlo usted manda usted manda gracias Armando Bruni presidente del comité olímpico de El Salvador hay que ver cómo se echa una siestecita hoy ahí entre tanta agenda verdad y a comer empanadas chilenas saludos Armando gracias Diana gracias Tony saludos a todos nuestros amigos oyentes bueno un buen vino un buen vino si quieren volver a escuchar esa entrevista atención si quieres volver a escuchar esta entrevista ingresa a 360podcast.es el primer hub de podcasteros salvadoreños sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify Google Podcast Apple Podcast Amazon Music o TuneIn ks chen Google Podcast Gracias por ver el video.